...a todos los ciclistas de Posa Rica, del lado de la Cruz, de toda la región y de todas partes donde nos visitan. Tenemos gente de los rumpos, parte de la República de Puebla, tenemos gente también de otros estados. Muchas gracias por acompañarnos y obviamente vamos a seguir fomentando esta clase de rumpos. Un momento más, Felicidad P. ¡No, no, 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 no. ¡No, no, 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 no! Watch all your shirts, just tell me you won't go till the morning comes. This little thing's gonna be alright. Every 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 little thing's gonna be alright. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Está Toño atrás, adelante de mí! ¡Vamos, Toñito! ¡Gracias! El Hospital Mozutla Esta es la primera mesa de hidratación El Hospital Mozutla ¿Qué es? ¡No me caigas! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.